Hola a todos y gracias por su atención. El presidente Andrés Manuel y yo tenemos muchas discrepancias, pero en una cosa sí hemos coincidido desde hace años, en nuestro mutuo aprecio y respeto por la libertad. La libertad es la herramienta más poderosa que tenemos para salir adelante ante cualquier reto que se nos presente. Y entre las libertades, la más preciada es la libertad de expresión, pues de ella partimos para construir una mejor sociedad. Yo siempre he sido respetuoso con la investidura presidencial, pero lo que hoy dijo el presidente amerita precisión y corrección. Como bien dijo Andrés Manuel, los temas fiscales que menciona son añejos, no son asuntos surgidos durante este gobierno. Con la libertad que contamos y ejercemos, recurrimos al Poder Judicial porque consideramos que estos pretendidos cobros son actos de injusticia y de abusos del Estado. Nuestro México, el de todos, necesita de un Poder Judicial independiente, con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones. Un Poder Judicial que ponga límite a los excesos de otros poderes. Y un Poder Judicial que nos defienda a todos. Los ataques a los ministros de la Suprema Corte y al Poder Judicial en general en nada contribuyen a la construcción de libertades. La violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas en contra del ministro Luis María Aguilar, el encargado de revisar nuestro caso, son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial. Por mi parte, usaré todos los medios legales para defenderme. Es derecho de todos frente al abuso del poder. Estos litigios largos y añejos nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco. La responsabilidad de todos los medios, entre ellos TV Azteca, es de documentar lo que está pasando en el país y en Acapulco. Yo sé que la verdad incomoda. Sé que mostrar la realidad no le gusta al poder. Y no es la primera vez que se ofende el poder cuando los medios exhibimos sus fallas. Hay una larga lista de reclamos en voz de la gente que se han mostrado en nuestras pantallas. Y esta tampoco será la última vez que lo hacemos. Tanto nuestros periodistas como los de otros medios, que han visto de primera mano la devastación en Acapulco, le han mostrado a millones de familias la dimensión de la tragedia, el dolor de los habitantes y también la necesidad de sumar esfuerzos para salir adelante. Acapulco y su gente están sufriendo. Y nos toca a nosotros mostrar una situación muy dolorosa. Y sí, también el mal manejo que han tenido los distintos gobiernos, el municipal, el estatal y el federal, tras el paso del huracán. Esa es la realidad y no la podemos ocultar. El presidente y su gobierno no son las víctimas. Las víctimas reales de Otis están en Guerrero. El presidente se dice víctima y utiliza una herramienta política para desviar la atención del verdadero problema. Es él quien usa nuestra cobertura informativa con propósitos electoreros. Por el bien de Acapulco y de México, ojalá que el presidente y la gente que está a su alrededor reflexione, recapacite y redirija los esfuerzos de su gobierno para atender la emergencia. Ojalá que se dé cuenta que la polarización que promueve a diario, la promoción del resentimiento y la falta de respeto hacia el trabajo y el reparto de culpas abonan muy poco a la reconstrucción de la esperanza y del futuro. Pensando en la gente, espero que de verdad el presidente y su equipo tengan la serenidad de revisar y aceptar sus errores y la estatura necesaria para retomar el camino del diálogo, de la concordia y de la imparcialidad en todos los sentidos. Confío en que, como siempre lo hemos hecho, respetando nuestras diferencias y privilegiando el diálogo, el presidente y yo sigamos encontrando la forma de hablar y de encontrar puntos en común a favor de México y su gente. Los contrapesos, el equilibrio de poderes y sobre todo las plenas libertades nos abren el camino para construir un México mejor para todos. como mexicano, mi compromiso es con la libertad y con las causas nobles que México necesita. Los miles de colaboradores de Grupo Salinas lo saben y por eso buscamos a diario lo mejor para nuestras familias y nuestras comunidades. Aquí estamos y aquí vamos a seguir. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.